Se suicida en un tribunal de Kiev y hiere a dos policías. Los agentes resultaron heridos en un tribunal del distrito de Kiev después de que un hombre que era juzgado detonara un artefacto explosivo que acabó con su vida. Los agentes resultaron heridos cuando trataban de contener al sospechoso que se había trincherado en un lavabo. Sus escudos les habrían salvado la vida. Desde la invasión rusa en febrero del año pasado, Kiev está en un régimen de seguridad reforzado y mantiene el toque de queda durante la noche.